Estimados estudiantes del programa, en primer lugar quiero daros la bienvenida. Hola, soy la profesora del módulo de Ocio, Turismo y Territorio de las dos asignaturas. En primer lugar me presentaré, soy Josefina Comellas, profesional del sector turístico. Mi formación académica está centrada en el entorno del sector turístico, soy diplomada por la Universidad de Barcelona en Turismo, posgrado en Dirección y Gestión Turística por la Escuela de Negocios de SADE y máster en Gestión del Turismo Cultural, más recientemente. ¿Cuál es la actividad profesional? La actividad profesional ha sido siempre centrada en el sector turístico, desde hace más de 20 años. Mi actividad no ha sido siempre la misma, me he dedicado a la consultoría, a la gestión, a la docencia y a la formación a profesionales, pero en momentos diferentes. En primer lugar, en la gestión he hecho actividades con la administración pública, especialmente en la administración local, también gestión con agrupaciones de empresarios, ejecutando sus programas. En lo que se refiere a la consultoría, he realizado sobre todo proyectos en el territorio, de planificación, de marketing, de creación de producto. Y por lo que se refiere a la formación y a la docencia, he formado a profesionales a lo largo del territorio español y también a universitarios de diplomatura y de grado, desde hace aproximadamente unos seis años, en la Escuela Universitaria del Maresme. Actualmente trabajo por cuenta propia, tengo una pequeña empresa, mi empresa se llama Iniciatur, y me dedico a hacer consultoría de una manera individual, con otras empresas o con otros profesionales. En la Escuela Universitaria del Maresme, hace seis años, imparto dos asignaturas, una de ellas es instalaciones de ocio y gestión de la calidad turística y también soy profesora en la Universidad Abierta de Cataluña de gestión de la calidad. En este programa impartiré dos asignaturas del módulo de ocio, turismo y territorio. La primera de ellas, la singualización de los espacios turísticos en un entorno global, tratará de conceptos relacionados con el destino turístico, su planificación, su aplicación, conocer sus componentes. Y la segunda, diseño de equipamientos de ocio innovadores, está relacionada con el equipamiento que integra la oferta y que proporciona el servicio para satisfacer las demandas especializadas de ocio. Estas asignaturas os permitirán profundizar en el conocimiento y la especialización de los contenidos de ocio y de turismo y las influencias, exigencias y realidades que presentan las demandas en sus necesidades de ocio y en su demanda de experiencias. Como podréis comprobar, vamos a ser una comunidad, pero esta comunidad va a ser una comunidad virtual y esto va a exigir a todos un importante esfuerzo y disciplina, tanto a vosotros como al profesor que os ayudará en este aprendizaje. Como profesora seré vuestra guía acompañante con el objetivo de ayudaros y de profundizar en el conocimiento de las asignaturas. Mi misión es guiaros en el camino del aprendizaje, dándoos todo el apoyo necesario. Bienvenidos de nuevo, os animo al aprendizaje de estas asignaturas y os deseo muchos éxitos.